Muy buenas mis queridas suscriptoras, amigas y amigos del canal, antes de daros la noticia. Si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, al suscribirte, ayudas a que crezca el canal, y si además, activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia. Habla la exmujer de Manuel Benítez, y reacciona a su reconciliación con Manuel Díaz, eso sí, con puya incluida. Manuel Benítez y Manuel Díaz, los cordobeses, están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas. Después de 54 años los que tienen el joven torero sin ningún tipo de relación, padre e hijo se han reconciliado, y felices y muy emocionados. Este martes presumían por primera vez de su acercamiento, en el homenaje que el veterano diestro recibía, en el vigésimo aniversario de su nombramiento como califa del toreo, uno de los máximos reconocimientos de la tauromaquia. Un momento histórico que ha tardado en llegar más de medio siglo, puesto que Manuel Benítez se negaba a oír hablar ni siquiera de su hijo ilegítimo hasta hace pocos años, cuando tímidamente comenzó una toma de contacto que ha culminado con un esperadísimo reencuentro, y con la promesa de ambos de intentar recuperar el tiempo perdido. Sus declaraciones en el siguiente vídeo. Martina, ¿qué tal? Martina, ¿qué tal? Martina, ¿qué tal? Buenas tardes, y apaga eso. ¿Cómo, perdone? Por favor, apaga eso. Solo preguntarle qué tal, ¿qué te ha parecido el encuentro de Manuel Benítez? A mí me parece todo bien. No voy a... ¿Se ha alegrado, Martina? ¿Se ha alegrado por ello? Pues claro. Yo creo que era tiempo, lo que pasa es que creo que finalmente le ha tirado protagonismo a lo que era el acto en sí. El acto en sí era un reconocimiento a Manuel Benítez. Sí, por los 20 años de califa del toreo. Y eso para mí era lo más importante, porque se desplazaron mucha gente, autoridades y demás, y creo que Manuel Benítez merece todo lo que se le haga, ¿no? Entonces, hombre, el encuentro muy bien, pero el protagonista era Manuel Benítez. Ya, claro. Pero es que a lo mejor el encuentro lo ha definido el propio Benítez, Martina. Usted se lo pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Ya, la última, Martina. Yo le pregunto, me extraña que se haya... Cuando ha dicho usted que se alegra, porque todo el mundo comentaba, se lo sabe, y la persona que se había opuesto a ese encuentro, ¿era usted? Sí. Claro, yo tengo un parito de gracias. No, hombre, yo no digo eso. Mira, la gente que piense lo hiciera. Yo estoy en mi sitio, sí. Bueno, Manuel Benítez muy feliz, Manuel Díaz también, usted también se alegra. Estupendo. Julio Benítez lo vimos allí con su hermano. Usted no se ha puesto nunca esto, ¿no, Martina? Mire usted, yo le he dicho lo que tenía que decirle. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? De nada. Disculpe. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión. Dale al like y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!